El litio, hoy llamado oro blanco, es un mineral muy codiciado y estratégico por su gran capacidad para el almacenamiento de energía, ya que permite la acumulación de altas densidades de carga en un espacio relativamente pequeño. Muy pocos saben que el gran salto de litio se produjo a principios de la década de los 90, cuando la compañía japonesa Sony sacó al mercado la primera batería recargable de iones de litio. Desde ese momento, el interés por este metal sigue en aumento, esto es debido a su gran potencial electroquímico. Las baterías de iones de litio son elementos portátiles que han revolucionado la tecnología en las décadas más recientes, una revolución que no ha cesado y cuyos otros. Siguiente salto debe ser la masificación de la movilidad con los vehículos eléctricos, sin perder de vista, que también es requerido para ordenadores portátiles, teléfonos y otros dispositivos digitales. México figura entre los países que cuentan con yacimientos de litio en el noreste del país. Ante la gran posibilidad abierta por la presencia de este metal en el país, un equipo de investigadores del IPN ha sondeado por varios años el potencial que tiene este mineral para la producción de energía. Precisamente el doctor Mario Fidel García Sánchez, coordinador de la carrera de ingeniería en energía del IPN, trabaja en la creación y la prueba de distintos tipos de baterías que utilizan litio. Para este experto, el litio será una gran alternativa del futuro frente al petróleo para generar energía. Además, como país, como creadores de tecnología, lo podemos aprovechar, imaginemos lo conveniente que sería que la producción de las baterías de los vehículos eléctricos se produzcan con litio y tecnología mexicana. Es decir, le daríamos mucho valor a nuestro litio en lugar de solamente cobrar una regalía por las hectáreas concesionadas a alguna minería. El litio es uno de los metales ideales para producir baterías de alta densidad y potencia. García Sánchez considera que hay una amplia área de oportunidad para concretar futuras innovaciones en este campo. Igualmente estima que el litio pudiera ser parte del desarrollo de una tecnología nacional aprovechando el alto conocimiento científico que prevalece en el IPN y en otras universidades mexicanas.